Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa y por todo el mundo. Soy el padre Juan Pablo Palacio y quiero presentarles las últimas noticias de la familia religiosa del verbo encarnado. Dice la carta a los hebreos, El sacerdote es tomado de entre los hombres y está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Por gracia de Dios, el instituto cuenta con un nuevo sacerdote. El pasado 2 de diciembre fue ordenado Luis María Prado en San Rafael, Argentina. El padre Luis es miembro de la rama contemplativa y está actualmente en la casa de formación monástica del Pueyo. Es el octavo de 15 hermanos, de los cuales 7 son religiosos. En la misma ceremonia recibió el orden del diaconado el seminarista Bernardo Ibarra, quien está realizando su formación en el Seminario de Filipinas. También él pertenece a una familia numerosa, de los cuales 8 son consagrados. Por otro lado, en la provincia de Nuestra Señora de Aparecida, Brasil, recibió el orden del diaconado el seminarista Pablo José. Para la solenidad de Cristo Rey se realizaron las tradicionales jornadas de las familias. Estas se llevaron a cabo en varias misiones, como Brasil, Perú, Gaza, Ecuador. Por su parte, en San Rafael, Argentina, luego de las jornadas, se realizó una marcha para dar testimonio en defensa de la vida y de la familia. El 3 de diciembre se inauguró el primer monasterio del Instituto del Verbo Encarnado en Brasil, bajo el patrocinio de San Miguel Arcángel. Para esta nueva misión han sido destinados los monjes Alejandro Cunieti y Esteban Olivares. Los monasterios de nuestra familia religiosa deben estar a la vanguardia de nuestro instituto y ser guardianes de su espíritu, mostrando a todos la primacía del amor a Dios y el valor de las virtudes mortificativas, de la obediencia, el sacrificio y el amor oblativo. Un gran número de novicios del IBE y las servidoras recibieron el santo hábito en Estados Unidos, Ecuador, Ucrania e Italia. Un gran número de novicios del IBE y las servidoras recibieron el santo hábito en Estados Unidos, La ceremonia Enseñi fue particularmente significativa, ya que en ella 12 novicios y 8 novicias de 10 nacionalidades diversas se revistieron de Cristo. De esta fiesta pudieron participar muchos de los familiares y amigos, contando más de 500 personas en un clima de gran alegría. La ceremonia Enseñi fue particularmente en un clima de gran alegría. Además, en los Estados Unidos, los seminaristas renovaron sus votos temporales en el Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington, D.C. El día 4 de diciembre, dos hermanas realizaron sus votos perpetuos en Lipa, Filipinas. El Padre Diego Cano invita a todos los que quieran sumarse a la campaña para poder hacerle un regalo de Navidad a los niños pobres de Tanzania en el sitio ivetanzania.org. Por último, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y página de Facebook. Que Dios los bendiga.